Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y arrancamos la semana como siempre con la mejor información. Para la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos, el aborto legal y matrimonio igualitario no es un ámbito en el que pueda opinar y son los legisladores quienes deben discutir si se despenaliza o no. Lo anterior, luego de ser cuestionada sobre su asistencia al Foro de la Libertad Religiosa, Libertad de Expresión y Objeción de la Conciencia el pasado viernes, donde entre otros temas se habló de negar el derecho a la interrupción del embarazo. La presidenta aseguró que esto es parte de los programas para erradicar el consumo de drogas en jóvenes, así como abordar otros temas de crianza positiva. Asimismo, aseguró que hubo diversidad y que su gobierno se ha caracterizado por ser incluyente y por escuchar a todas las voces, incluso las de manifestaciones, que aunque no especificó de qué colectivos hablaba, aseguró que trata a todos por igual. A pregunta expresa de si dentro de las coincidencias que menciona es lo que busca su gobierno, la alcaldesa respondió que este tema le toca al Congreso local y reiteró que su gobierno apoya a todos y lo ha demostrado con hechos. Después de que se ordenó al Registro Civil celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo en diciembre de 2021, se han celebrado a la fecha 102 matrimonios igualitarios. Así lo informó la secretaria de Gobierno, Lidia García Muñoz Ledo, quien precisamente en diciembre del año pasado remitió una circular al Registro Civil. De acuerdo con la funcionaria estatal, los matrimonios celebrados después de la circular están cerca de igualar a los 153 que se celebraron de 2014 hasta el momento. Lidia García, cuestionada por el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Gerardo Fernández, sobre si es necesario reformar la ley en cuanto a matrimonios, expresó que el actual gobierno ha apostado al principio de interpretación pro persona. Señaló que al haber una división de poderes desde el Ejecutivo serán respetuosos sobre las decisiones que se definan desde el Congreso. Lidia García puntualizó que debido al principio de progresividad de los derechos humanos, no es posible que el ordenamiento al Registro Civil pueda ser revocado en futuras administraciones. Lo anterior lo informó durante su participación en la glosa legislativa para revisar el cuarto informe de gobierno del gobernador Diego Sinoe Rodríguez Gallego. Más de 15 trabajadores de Franquiche Industrial Pipes México fueron despedidos injustificadamente luego de que protestaron por las bajas utilidades que les fueron entregadas. En días pasados, uno de los afectados, Ernesto López Trujillo, acudió con el representante de Casa Obrera Israel Cervantes al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para presentar su denuncia por el despido. Además, presentó una denuncia penal por robo en el Ministerio Público luego de que Berenice Olmos, empleada de Recursos Humanos de la empresa, le quitara su equipo, al ver que tomó una fotografía al documento de renuncia que les hacía firmar la empresa. En entrevista, Israel Cervantes comentó que varias empresas donde está el sindicato de los trabajadores de la industria metal-mecánica automotriz, que encabeza Alejandro Rangel, dejaron que sus trabajadores no recibirán las utilidades que les corresponde por ley.